Escribe una canción para quien me apoyó Solo en mi sueño y solo en mi cuaderno Y en mi alma van a estar Enseñaste a vivir la vida sin afán De un promedio en mi comportamiento Para que nada vaya mal Gracias Señor por lo que me regalaste Me siento orgulloso En mi abuelo, papá, mi madre Por los consejos de mi vida Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias